Muy buenas amigos, bienvenidos a esta pedazo de tienda que se llama 91Football.com Fijaros en lo que os traigo hoy por aquí La camiseta sin mangas de entrenamiento del Madrid Fijaros que guapa que está la de este año, eh Ya sabéis, el 91... Fútbol... de verdad, de verdad, el 91Football.com es que no lo sabe todavía 91Football.com Y por supuesto la camiseta viene con su correspondiente calzonas Aquí, guapísimas las personas también para correr, hacer deporte, etc. Lo que queráis del Real Madrid, vamos, oficial, auténtica, auténtica Fijaros que calidad de verdad 91Football.com Que si además ponéis el código TELE Tenéis un 8% de descuento Es decir, que podéis flipar con estas cosas con un 8% de descuento En 91Football.com Así que ya estáis tardando, os dejo en el cajón de los comentarios también La cantidad de ofertas que tienen, que son flipantes Así que ya, venid porque con los bordados y con las cositas están súper guapas 91Football.com Muy buenas amigos, bienvenidos todos vosotros al canal TeleMRD Hoy tenemos una reacción de don Tito Soria, don Cristóbal Soria El macadeno donde los haya El tío que es más del Sevilla que el propio Pepe Castro Pues ahí está el tío Hablando por los pasillos Por los pasillos Por los pasillos Por los pasillos de A3 Media Vamos a dejarnos estar serio, Dani Pero ponte bien, cojones, ¿qué estás haciendo con estas tonterías? Pero pisa que quiere que haga, cojones, si es que otra vez YouTube nos ha metido en la mano negra Y el canal está peor que nunca No pasa nada, cojones, sigue haciendo 10.000 vídeos diarios Que verá como una vez al año Te saca de la zona negra Perfectamente, cojones Dicho esto, vamos al lío, queridos amigos Cristóbal Soria Lo pillan por los pasillos de Telecinco ¿Qué Telecinco, cojones? Da A3 Media Y coge el tío Y como uno de esos becarios que anda por ahí con el móvil Con el móvil así pillando Que te grabo, Cristóbal Soria, que te grabo Ay, ay, Cristóbal Soria Ay, tío, que me ha cogido aquí de pronto A ver, voy a decir las 3-4 pampinas que digo siempre Y así la gente se ríe un poquito Bueno, los que él cree que se ríen Y rellenamos un poquito el programa Venga, vamos a hacerlo Así nos ponemos para vídeos para TikTok y todos los rollos esos Bien Pues lo trincan por ahí por los pasillos de A3 Media Y le preguntan sobre la última hazaña que ha hecho Cristiano Ronaldo Que por lo visto ha ganado la Champions Árabe Flipa, chaval Que ya lo importante ya en los telediarios y en todos los sitios son La Champions Árabe Las Ligas Árabes Y el Inter de Miami Eso es lo que importa ahora en la prensa Lo demás La Liga Española La Liga Italiana La Liga Inglesa La Alemana La Francesa Ah, cuidado que está en papel Y lo trincan y hace esto Cristóbal Lo has visto, ¿no? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Campeón de la Champions Árabe Ya va a empezar, tío Primer domingo del programa va a empezar 1-2 Contra la Liga Tocarme las pelotas Campeón de la que dicen De la Champions Árabe Escúchame Mira Es que precisamente Hoy vengo preparado Y máximo goleador Otro La Liga de Campeón Árabe Esa que tú dices ¿Vale? También conocida como Copa de Campeones Árabe Es un torneo amistoso Internacional de fútbol Organizado por la UA FA Sin reconocimiento de la FIFA Quiere decir Un Friday League Y los gurús como tú Friday League League Se llama Friday League League Se llama Y ahora vine tú aquí A sacar pechitos ¿De qué? ¿Qué? Ahora viene aquí Gorka A decirle aquí a Arteo Soria Que la Liga de Campeones Árabe Esa ya Gorka Allá con el rollo tuyo Ya No vaya a empezar a darme lañito No me vaya a dar lañito No me vaya a dar lañito Que me cago La madre que me he parido La Liga de Campeones Pero chavales Tú estás más preparado que nada En el mundo entero Por Dios de mi vida Dime corazao Pero si ya se está viendo Que este tío cuando va por los pasillos Los trincan Hace el paripé Como J. Jordi Cuando el Barça pierde Se sale a las puertas del hotel Y se pone así Puesto tres cuartos de lo mismo Los trincan Y a Cristóbal Soria Le dicen dos o tres pamplinas Y Sansa acabó Pero vamos a ver tío Si ya no lo sabemos Si ya no lo sabemos Que Cristóbal Soria Le va a meter caña A Cristiano Ronaldo Que aunque Cristiano Ronaldo Esté retirado Cristóbal Soria Va a seguir metiéndole caña Una vez sí Y otra también Y ya nos cansa un poquito De estos tipos de vídeos Que lo que hacen Es rellenar Programas De El Chiringuito O TikTok O Instagram O redes sociales Yo becarios A ver Me dirijo a los becarios Si Pedre Os manda Hacer esta pamplina Negaros Ah no Que vais a la calle Bueno pues No pasa nada tío La tendréis que hacer Os entiendo Completamente en el alma Pero chavales Entender que no nos creemos Ni del tres al cuarto De lo que estáis haciendo Que todo esto Es una pamplinilla Que hay que hacerlo Y se acabó Perfecto Y Cristóbal Soria Esta pisa Lo de Cristiano ya pasó Métete con otra gente Con respeto Y no te metas Como te has metido Toda la vida Con Vinicius Por ejemplo Métete con respeto Como un forozo Como hacemos todos Pero no te metas Faltando respeto Que ya lo de Cristiano Está pasado Cristóbal Lo de Cristiano Está muy pasado ya Pichita Que ha ganado esa liga Que no le importe nadie O esa Champions O ese campeonato O lo que sea Bueno ya está No ve que te ha mandado Que te ha mandado el becario Para picarte un poquito Y tú No es que caigas Tú que te prestas A hacer esa pamplinilla Ese sketch Bien Chavales Dejadme un comentario Si os gusta el vídeo Si queréis comentar Al respecto de Cristóbal Con Cristiano Un comentario Dadle un like al vídeo Si os gusta Suscribiros al canal A ver si yo espero Que alguna vez Lleguemos a los 53.000 Llevamos en 52.000 Desde que empezó el año Yo espero que algún día Lleguemos a los 53.000 Y si no Pues Llegará el día Que te le mierda Casi las maletitas Y se pira Frío Espárragos Pero eso llegará En mejores épocas Ahora Continuamos aquí Dando caña Un saludo Chao